aquí estamos con lebrón y morenito como usted se encuentra esa electricidad de juego hoy en día contra la plaza que se debe eso morenito tú que cogiste como que dicen en el 6 cuartos cogiste motora que se debe esa esa electricidad que tuviste a donde quiera tu taba que tú le dices a los más compañeros tú lebrón y que tú le dices a los otros equipos que vienen ahora los otros juegos que tú le dices morenito ahí a tus compañeros de juego que se pusieron por lo menos un poco y hay maní yo que le va a dar un ataque con ustedes que tú le dices hay maní que se tome la pastilla se asusta que tú le dices que se caiga y que se pone como electricidad de que tú le dices y que tú le dices a los fanáticos que no están veniendo hoy de fredo morales que está como resacado que usted le dice a los fanáticos que venga a ver los huevos y tú morenito que venga que venga a apoyarlo ya usted sabe que ya usted sabe que ya usted sabe que ya usted sabe que ya usted sabe aquí tenemos los jugadores de fredo morales lebrón y morenito ya hasta mañana ahí están ellos los tigres bueno y 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 ¡Gracias!